Vamos a hacer un vestido de cuero de llama, no sé cómo va a salir, acompáñenme, voy a planificarlo ahorita todavía no lo he planificado, lo voy a hacer a la tanteo, el gato está resfriado. Voy a medir con mi mano porque no tengo centígrados, y luego voy a cortarlo, esto va a ser la falda, esto va a ser el sostén, y a ver qué tal nos sale, qué tal, ya este creo que es, a ver, espera, espera, 1, 2, 3, a 3 tengo que ir, 1, 2, 3, ya está. Tenemos que aprovechar este cuero porque ahorita está suavito, luego se va a volver duro y es bien difícil suavizarlo, y ahorita aprovecharemos, no desperdiciaremos. No siempre tenemos la oportunidad de tener cuero suave, esta vez sí que no voy a desaprovechar la oportunidad que se me presenta a mis ojos. Aquí andamos poniéndolo, calculando cómo va a ser, imaginándonos en nuestra mente. Me he cambiado de buzo porque el otro buzo es muy calientito en la noche. este es frío, y luego es que esto tiene un olorcito, un olor agradable, es olor a flores y aroma. Y así va a quedarnos aquí. En tres segundos esto ya va a ser costurado, van a ver, 1, 2, 3. Ahora solo falta nuestra blusa, porque nos vamos a poner en 1, 2, 3, y así queda nuestro vestido, miren. Vamos a hacer sesión de fotos en este frío, está haciendo ahorita el frío, grave, 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 pero yo me arriesgo por la sesión en este foto. Así que, este, me tengo que sacar mi buzo, no quiero, no quiero. Nos ponemos vaselina para nuestro labio porque yo he hecho perder mi labial y ya no tengo. Y ya, eso nos vamos a poner. Después este, este zarretes que parecen de mis abuelos ancestros, pero no lo son, pero parecen. Así para estar radiante en nuestra sesión de fotos y así, ay no, tengo que sacar de mi buzo, no quiero. Hace frío, pero yo puedo, yo puedo, ¿por qué? Porque así, le voy a poner un poco de vaselina. Ay, ¿por qué he hecho perder mi labial? Y así vamos quedando, hay que soltarse el cabello, ay no, y este, este está medio raro, está, no sé, estoy pensando en sacarme, no quiero sacarme, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. En el sol, en la sombra, ya. No quiero, no quiero, no quiero. Este viento, mi cabello se va a picar y yo tiempo que ya lo estoy cuidando y no quiero. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? Ay, se ha colado, esa cosa fue bien. No, 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 no. Sacamos nuestros pasos prohibidos en el modelaje, ya saben ustedes, a mí me gusta modelar, entonces no tengo que perder tiempo en estas creaciones de vestidos. Me dio curiosidad como las personas de ciclos anteriores han de usar de ropa como cueros así para taparse y yo quería probar también que se sentirá por lo menos alguna vez en mi vida. Creo que me voy a desatar nomás porque mi espalda se ve a lo largo. Y también me he puesto a pensar cómo sería si hubiera habido cámara en esos tiempos. Obvio que no iba a haber porque son tiempos atrás, pero si se imaginan, hubiesen sacado mil fotos hermosas hoy en día que hubiéramos apreciado. Estoy interpretando a un personaje donde me acuerdo que en Ciencias Sociales mi profesor sabe enseñarnos que las personas en esos tiempos se abrigaban con cueros de animales y vivían en los ceros. Bueno, yo no creo que vivían en el altiplano porque aquí hace demasiado frío, quizás que sí, tal vez, pero mayormente creo que vivían más en la selva así vestidos. O no sé, ustedes díganme, ustedes qué creen que también en el altiplano han de vivir así con cuero porque aquí hace demasiado frío. Yo no pude aguantar, el frío me estaba matando, bueno no matando, matando, sino me estaba entrando a los huesos, hasta mi aden estaba entrando el frío. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué ha pasado con la lana? ¿Lo sacaste? Sí, nosotros lo sacamos para hacer nuestras prendas, ropas, abrigos y mi mamá ya lo sacó y solamente estaba el cuero así. Desgraciadamente ahí tuvimos una caída muy rápida. ¿Qué dolorosa? Me caí, pero todo salió. Ay, 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 ay. Ni van a creer hacer videos, es muy difícil y el viento me ha hecho volar. Y mi herve lastime mi piecito. Ay, 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 me está haciendo coerillo. Pero todo va a lanzar. Ay, 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 corte, corte. Espera que hayan salido buenas fotos porque me voy a llorar, me está llenando frío. Todo me vale la pena, espero que vale la pena la caída. Ay, ay. No, 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 no. Gracias.